¡Buenas noches! ¡Qué ricas son las papas, sí! Después de trabajar El hambre va en aumento Por culpa de la crisis De los bienes raíces La guerra de Irak El peso de caída La bolsa en tu peoría Prefiero comer papas Y gozar conmóvete ¡Qué ricas son las papas! Con un poco, poco, poco de tomate ¡Qué ricas son las papas! Con un poco, poco, poco de picante ¡Qué buenas son las papas, sí! Después de trabajar ¡Qué ricas son las papas! Con un poco, poco, poco de tomate ¡Qué ricas son las papas! Con un poco, poco, poco de picante ¡Qué buenas son las papas, sí! Después de trabajar El hambre va en aumento Por culpa de la crisis De los bienes raíces Y la guerra de Irak El peso de caída La bolsa en tu peoría Prefiero comer papas Y gozar conmóvete ¡Qué ricas son las papas! Con un poco, poco, poco de tomate ¡Qué ricas son las papas! Con un poco, poco, poco de picante ¡Qué buenas son las papas, sí! Después de trabajar ¿Qué buenas son las papas, sí! Después de trabajar ¡Qué buenas son las papas, sí! ¡Queơn el Capulco! ¡Que Dios los bendiga Que Dios los guarde en la palma de sus manos ¡Arriba Capulco! ¡Os amo! ¡Fue las noches! Gracias.